¿Por qué los 70? ¿Por qué los 70 años de revoluciones, de colores, flores, donde la gente buscaba con más es la libertad? Toda esta gente que busca revivir un pasado divertido o que la pasión es simplemente la época lo encontrará en un hotel Yesterday. Por ello estará en la zona comercial de Córdoba, contaremos con 90 habitaciones y 5 suites únicas. Nos dirigimos hacia un público de negocios, de negocios por un lado con un gasto económico mayor, pero una pernotación menor, con lo cual intentaremos que en el poco tiempo que está nos recuerde y intente relacionarse con otras empresas. Nuestro público, como no de ocio, como la época cultural y de fin de semana, para ellos hemos hecho unos packs y promociones especiales. Además del alojamiento, contamos con la sala Arroba, una sala de consultas con 3 ordenadores, donde los clientes que no tengan ordenador podrán hacer sus consultas. Finest Center, un mini gimnasio, donde podrán hacer día a día su ejercicio. La piscina, los 3 salones y el rincón Gay Over, donde habrá unas máquinas recreativas de los años 70, para que el cliente, pero mientras tengan que esperar, puedan estar allí jugando. A continuación, os paso a presentar las habitaciones. Las habitaciones en Yesterday son de distintos géneros. Buscamos la transversión y lo retro. All time rock and roll, 36 habitaciones dirigidas hacia un público de negocios, decoradas con grupos y artistas de la época de rock. Night Fever, habitaciones con líneas de curvas y colores. Buscamos que la gente se divierta en ellas. Y como no, la comuna, 18 habitaciones dobles, arriba, con ambiente hippie, donde las velas y los inciesos no faltan. Aunque la decoración sea diferente en todas las habitaciones, contamos con todos los mismos servicios para ellas. Tienen televisión, teléfono, wifi, aire acondicionado. Además, el baño está totalmente equipado. Las Junior Suites, son cinco Junior Suites y están tematizadas. Tematizadas con distintos géneros. De música John Lennon, películas James Bond, todo referente a los años 70. Serán la mayoría de ellas unicolores y contarán con cama quinsáis, bañera hidromasaje y un salón. Como tenemos unas habitaciones únicas, esto requiere unos servicios únicos. Para ello hemos creado el kit de música 70, el domingo del sueño y el cóctel de bienvenida. Todos ellos no tienen ningún costo adicional para el cliente. Lo podrán solicitar al momento del check-in o al momento de la reserva. Las dos primeras podrán escuchar música en el peligro de su habitación. El domingo del sueño es un check-in tardío. Y el cóctel de bienvenida para crear relaciones dentro del propio hotel. A lo mejor tenemos el kit de la óptica y el alquiler de las Vespas, que tendrá un costo adicional para el cliente. Referente a nuestro... Hemos hecho un análisis de nuestra competencia, de donde hemos sacado nuestras debilidades, fortalezas y oportunidades. Como todos sabemos, es difícil comenzar un producto hostelero en una ciudad con una competencia ya que tiene experiencia en el mercado, nombre y sobre todo está apoyado por una cadena hotelera. También a mayores contamos con la crisis y la ley del tabaco, que son cuestiones que nos tiran para atrás. Pero intentaremos subsanarlas con nuestras oportunidades y fortalezas. Oportunidades ya que somos el primer grupo pionero de crear un hotel de los 70 en España. Y además las oportunidades de los congresos y eventos que intentaremos atraer hacia nosotros. Como ya os dije antes, las ofertas y promociones que hemos creado es para ahorrar tiempo al cliente y también para que además en momentos con la tasa de ocupación baja podremos aumentar nuestro incremento de ventas. Los packs cuentan con alojamiento, pensión completa y además actividades extras. Necesitamos que la gente nos conozca. Para ello hemos creado dos planes de publicidad. Uno de ellos es el de lanzamiento. El plan de lanzamiento comenzará dos semanas antes de la apertura. Contaremos con un cóctel de apertura, una cuña publicitaria y contrataremos una academia de baile para que haga shows de gris por la calle Córdoba. Después contestaremos con una campaña de publicidad que tendrá las vallas publicitarias, anuncios, anuncios en prensa, radio, la propia página web y las relaciones públicas. Hay marketing directo. Nuestra página web será creada por la empresa webempresa de Córdoba. Como ven, los colores nos faltan en la web donde el cliente puede encontrar toda la información del hotel. Con ello, con la página web, trataremos de vender el hotel con ella y promocionarlo. Las revisarán diariamente y estarán actualizadas día a día. Los costes del departamento de marketing totales para el primer año será de 52.800 euros para publicidad y a mayores el servicio de relaciones públicas y el director de marketing serán otros 54.000 euros. Con lo cual, hace un coste general del departamento de marketing de 107.000 euros. A continuación, mi compañero Fragos explicará la parte de instalaciones técnicas. Muchas gracias, Laura. Para comenzar con el área de instalaciones técnicas, habrá que situar el hotel en la ciudad de Córdoba. Para ello hemos elegido este plano. Como pueden observar, el hotel se encuentra en la zona sombrada de rojo. Es una finca de 3.160 metros cuadrados formada por las calles Alaquén II, Fernando de Córdoba, Avenida de Cervantes y Avenida América. Para hablar de la estructura del edificio, son dos bloques. Un gran bloque formado por seis plantas de 960 metros cuadrados y que va sobre otro bloque de 1.580 metros cuadrados sobre un bloque de 1.580 metros cuadrados. Referente a los materiales de construcción, hay que salientar que todas las fachadas del hotel irán reforzadas con placas de aluminio negro y una gran bóveda que irá encima del edificio de material 5. Todas nuestras ventanas disponen de un dispositivo de luces LED que por la noche serán activadas y cambiantes. Con esto pretendemos romper con la morfología arquitectónica de la ciudad de Córdoba. En el lado derecho de la imagen tienen una relación de los metros cuadrados y el precio de los mismos. Lo que cabe destacar de este cuadro es que el precio del metro cuadrado en la ciudad de Córdoba por estar en zona céntrica es de 1.230 euros y la zona de sótanos y bajo de 492 euros. Esto es un total de 9.500.000 euros. A continuación iremos describiendo todas las plantas del hotel una a una empezando de abajo a arriba. La primera imagen que pueden ver es la situación del hotel en la propia manzana. Como pueden observar la entrada principal del hotel estaría aquí que daría la avenida de Cervantes. La siguiente imagen es del segundo sótano. En este segundo sótano estaría situada la piscina, el gimnasio y el parking reservado para clientes externos además del taller de mantenimiento. En la siguiente imagen tenemos también otro parking reservado para los clientes del hotel, la lavandería y los vestuarios del personal. En la planta baja empezando por la derecha abajo tendríamos la zona de cocinas pasaríamos a la zona de arriba donde se encontraría la cafetería Gusto en la zona izquierda tendríamos la recepción y las zonas de áreas comunes y por la parte de atrás la zona de despachos. Pasando a la primera planta nos encontraríamos con la zona de restaurante y salones. Esta parte de aquí es el restaurante el restaurante Frido y toda esta parte de aquí los salones. Pasaríamos después a la planta tipo que van desde la segunda hasta la sexta planta. Son una planta formada por 19 habitaciones contando con la suite. Hay que tener en cuenta que en la segunda en la tercera y en la cuarta planta dispondríamos de habitaciones para minusvalios. Por último llegaríamos al bajo cubierto que estaría ocupado en su mayoría por el Lons Bar. Del lado izquierdo del Lons tendría una terraza para uso de los clientes y del lado derecho estaría reservado para placas fotovoltaicas. Lo último que hay que decir del área de técnicas son una serie de costes que se generan mayores por instalación de teléfonos centralitas y sistemas de navegación. Todo ello supone un coste de 56.666 euros. A continuación mi compañero José Luis comentará Buenos días yo seré el encargado de comentarles el área de alojamiento y lo primero que vamos a hacer es comentar el área de regiduría. El primer dato que me gustaría destacar sería nuestro coste en lencería. Consideramos la lencería un punto básico en nuestro servicio y por lo tanto prueba de ello es la inversión que hemos hecho en ello de 167.839 con 21 euros. Bien, a continuación les hablaré sobre nuestra lavandería. Lo primero decir que está externalizada con una empresa local cerca del establecimiento y que nos facilitaría el servicio. Esta empresa se llama Tamaray y nos aportará un precio por kilo de ropa plana de 1,2 euros y un precio para kilo de ropa de rizo de 1,55 euros. Con estos datos podemos hallar para el 100% de ocupación el dato del coste de lavandería que sería de 272.768 euros. Bien, aplicándole la tasa ocupación pertinente obtendríamos un coste de lavandería para un año tipo de 145.000 euros. A mayores hemos decidido hacer una pequeña lavandería dentro del hotel que contará con una lavadora y con una secadora y el mobiliario imprescindible de una pequeña lavandería. Esto estará destinado a pequeños desajustes en los pedidos de la ropa o en posibles pedidos urgentes de clientes. Bien, comentar los uniformes de la que no dejan de ser una prueba de nuestro servicio eficaz. Todos ellos como ven en la línea del resto del hotel, estética colorista y que ayudarán a diferenciar a nuestros clientes los distintos puntos de venta del hotel. A continuación les hablaré sobre el área de pisos. Lo primero que quiero comentar sería la dotación de las habitaciones y de los baños. Aquí, como pueden ver, tendrían una relación de los artículos de acogida para una habitación doble. Simplemente comentar que a mayores nuestra suite tendría artículos de acogida de mayor calidad fabricados por la marca IFROCHER y contarían con el preservativo a mayores. El coste variable de una habitación doble para los artículos de acogida sería de 3,80 euros y de 5,18 para una habitación para una suite. Con estos datos podemos obtener el coste total de amélices para un año tipo de 71.860 euros. Bien, aquí tendríamos distribuido el gasto que hemos... nuestro gasto para la equipación de las habitaciones distribuido con las distintas áreas del hotel, de las habitaciones del hotel. Todo ello haría un coste total de 561.903 euros. A continuación les hablaré sobre la recepción. Lo primero que cabe destacar de la recepción es que es de donde nosotros obtenemos la mayor parte de la información que gestionaremos en el hotel y que esta información debe estar en constante movimiento con el resto de departamentos para que haya... para que podamos ofrecer un servicio consistente y eficaz. comentar los salones nuestro salón nuestra oferta de salones podría estar expresada en amplios porque contamos con hasta 450 metros cuadrados de salones con una capacidad máxima de 540 packs adaptables porque todos ellos están divididos por paneles móviles los cuales ayudan a ajustar la oferta al servicio a la necesidad del cliente un diseño moderno y que continúa con la estética del hotel setentero funcional porque están perfectamente distribuidos y organizados para que el servicio siga siendo eficaz y totalmente equipado ya que contaremos con todo el material de apoyo tanto audiovisual como el necesario que puedan pedirnos nuestros clientes bueno también comentar los nombres que le hemos puesto a estos salones que serían Borning, Miguel Ríos y Mocedades tendríamos una media de cuatro eventos todo el año y nos generarían unos ingresos una buena porción de ingresos al total del hotel a continuación comentar una serie de datos del departamento de alojamiento lo primero que me gustaría comentar serían las tarifas aquí tendrían la tarifa RAR que es a la máxima tarifa a la que venderíamos una habitación dentro de nuestro hotel y que sería de 190 euros en temporada alta para una habitación doble y de 100 euros para la temporada baja tendríamos para la switch de 250 euros para temporada alta y de 150 euros para temporada baja a partir de esta tarifa realizamos el resto de tarifas que conforman la oferta de nuestro hotel dos datos a tener en cuenta y con los que hemos trabajado serían la tasa de ocupación y el precio medio con estos dos datos primero ver en esta gráfica cómo evoluciona en la línea rosa la tasa de ocupación durante el primer año es decir que estamos entre un 14 y un 24% y como la misma evoluciona la línea azul que sería la del año 3 llegando a una media de 53,52% a mayores tendríamos el promedio o sea el precio medio para temporada alta que sería de 179 euros con 27 y el precio en temporada baja que sería de 99,70 euros con estos dos datos y el total de habitaciones anuales obtendríamos esta gráfica que nos representaría nuestros ingresos para el departamento de alojamiento un año simplemente finalizar comentando unos datos relevantes para el primer año de explotación como podría ser el ingreso por alojamiento de 586.000 euros un ingreso bruto del hotel de 1.986.580 euros y que nos dejarían datos como un precio medio de 139,49 euros nuestro yield estaría rondando el 13% y dividiendo estas dos cifras entre el total de habitaciones obtendríamos con el alojamiento el respal de un 16,89 euros y con el GOPAR un GOPAR de un 57,29 euros bien les dejo con mi compañera Laura que comenzará con el área de aire ahora os voy a comentar los puntos de venta de alimentos y bebidas que tenemos en yesterday son los siguientes los tres primeros de ellos tanto el restaurante como la cafetería como la coctelería están abiertos tanto para un público alojado en el hotel en el propio hotel como para clientes pasantes de Córdoba los títulos son los nombres de los hoteles son en inglés para intentar internacional un poco en la ciudad de Córdoba empezaremos hablando por el restaurante La Carta el restaurante La Carta es de cocina andaluza con una presentación de la Nouvelle Cuisine de los años 70 abriremos a las 2 de la tarde para el servicio de comidas y cerraremos a las 4 y por la noche en las cenas abriremos a las 9 y cerraremos a las 12 contaremos con las cartas de comidas las cuales cambiaremos semestralmente dependiendo de la temporada en verano platos más frescos y ligeros y en viernes más fuertes y pesados también disponemos de cartas de bebidas de vinos cafés y fusiones Gusto Café Gusto Café es la primera la primera cafetería hippie en Córdoba comenzaremos a las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche este será el lugar estará decorado en ambiente hippie contaremos con dos murales del festival en la cafetería será donde daremos el desayuno bufé por las mañanas y al terminar este lo recogeremos y sacaremos la carta de comidas concretamente en este caso serán tostas platos simples tostas mini platos o platos vegetarianos también a mayores contaremos con la carta de cafés tes infusiones y aguas especiales a continuación arriba de todo el cliente podrá disfrutar de un cóctel y escuchar música disco en la estudio 54 disco una 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 de domingo a jueves de 11 a 2 de la mañana y los viernes y sábados ampliaremos su horario en dos horas más tendrá servicio de cócteles y bebidas espirituosas además habrá una pista de baile donde los packs que comenté antes estarán incluidos clases de baile los alones como habló mi compañero Prieto también tendremos servicio de banquetes de los cuales el cliente podrá elegir dentro de cuatro menús cerrados con el el menú que que mejor que más le guste haremos todo tipo de eventos y se colocarán en los meses en forma de deuda cóctel o banquete al llegar a la habitación en todas las habitaciones del hotel el cliente encontrará dos cartas una carta de desayunos especiales los cuales se le llevarán a la habitación y tendrá un pequeño incremento y los horarios del room service serán de 7 de la mañana a 11 de la noche la carta del room service será la misma que de gusto comidas pero solo que le incrementaremos por el room service un 30% en el precio a continuación mi compañero Fraga os hablará de los números de alimentos y bebidas muchas gracias Laura en esta imagen puedo observar todos los precios medios que tenemos en nuestros diferentes puntos de venta cabe destacar que en el predo en el restaurant los 40 euros proceden de una media entre las diferentes cartas que dispone a lo largo del año el restaurante en el resto de puntos de venta sería una media entre los alimentos y las bebidas de dicho punto de venta en cuanto a los ingresos de IBE para el primer año representa 1.215.000 euros son muy elevados debido a que el primer año pensamos que no seremos muy conocidos pero si muchos clientes de paso desearán tomar algo en nuestro hotel en cuanto a los ratios de IBE el ratio de materia prima representa un 30,09% lo que quiere decir que por cada euro que ingresaríamos 30 céntimos serían destinados al gasto de la materia prima el prime cost que tenemos es del 55,33% esto quiere decir que todos los costes que generamos en dicho departamento entre los ingresos que genera el mismo nos da el 55,33% es un tanto elevado debido a que el personal que tenemos es fijo y es un personal fijo y las tasas de ocupación que tenemos para el primer año son relativamente bajas siendo realistas con la situación que estamos viviendo a continuación mi compañero David comenzará con el departamento de recursos humanos gracias Ignacio muy hijo mi compañero yo os voy a hablar de los recursos humanos de la otra gestede y comenzando con la filosofía gestede la filosofía gestede y parte de que un empleado motivado e integrado en nuestra empresa es el arma más eficaz para llegar al camino hacia el éxito entonces para conseguir esto nos basamos en cuatro pilares básicos dirección participativa desde la dirección se va a motivar y a fomentar la comunicación y la participación de ideas en la libre información se trata de que toda la información del hotel desde los sistemas desde la dirección sea clara y concisa evitándose la rumorología y la comunicación informal otro punto es la comunicación en este punto retribuiremos a nuestras personas con todo el personal que tenga ideas para la mejora de nuestro negocio será seleccionada una persona cada mes para premiarla y comité directivo como sabemos que el primer año en un nuevo establecimiento con un nuevo personal será muy difícil estimar un servicio correcto con las funciones del personal hemos decidido que cada semana se reunirá todo el comité directivo para ver cómo van sucediendo las cosas en cuanto al granigrama general diremos que tiene una forma piramidal está compuesto por la plantilla por 36 personas en total consta solo de un director general y en todos los sistemas directivos consta de una persona unos datos a tener en cuenta es que en el área de alojamiento y en el área de AIB la dirección de estos departamentos será co-dirigida por el metro y el jefe de cocina y en el caso del alojamiento el jefe de recepción y la gobernante hemos decidido también la utilización de unas empresas para desarrollar unos servicios que creíamos que serían que por disponibilidad o por personal sería mejor recurrir a unos servicios externos como la empresa de seguridad limpieza o una empresa dedicada al mantenimiento y la creación de nuestra web las tablas salariales de las retribuciones hemos de decir que estos son los salarios bases anuales de este red y para la motivación del personal hemos decidido retribuir con unos complementos salariales como manutención uniforme quebranto de manera para todos aquellos que se encarguen de la facturación en puntos de venta dietas para las personas como el director general o el director comercial que no puedan suplir con la manutención iríamos en la turnidad el número total de personas como ya avanzamos antes de la plantilla son 36 personas y el coste de personal son 954.808 euros es un coste alto teniendo en cuenta los ingresos que tenemos pero como hemos dicho antes necesitamos premiar a nuestro personal para que desarrolle bien todas las funciones de nuestro tema los datos de personal los datos más importantes en cuanto a los datos de personal es el coste de personal sobre los ingresos totales que es cerca de un 48,94% esto quiere decir que por cada euro total de ingresos que recibe nuestro hotel el 48,94 centimos van destinados a suplir los gastos de personal otro dato relevante sería el número de empleados sobre habitaciones disponibles que son 37,89 esto quiere decir que por cada habitación de nuestro hotel tenemos casi 4 personas que pueden desarrollar el servicio otro dato importante de los gastos de personal sería que por cada 10 habitaciones tenemos dos camareras de pisos para poder desarrollar perfectamente todos nuestros servicios y a continuación pasará al área de finanzas el señor Blanco muchas gracias David para terminar con esta presentación comenzaremos con el área de finanzas como sabéis el área de finanzas es un área que se compone con datos del resto de áreas para emitir un veredicto sobre la debilidad del proyecto el total financiero son de 10.608.668.500 de 2 euros que supone un 76% del límite de inversión fijado que se distribuye un 67,81% de dinero que aportamos los socios y el resto es contratado a través de ese pedido a través de una deuda de un préstamo de línea y con inversión a través del banco que se avalice el coste que hemos estimado de los recursos propios es de un 9% es decir es la rentabilidad que nos van a pedir los socios mientras que el banco nos ha dado un tipo de interés fijo de un 5,77% dado el resultado de un coste de capital medio ponderado de un 7,403% que consideramos que es medianamente adecuado para el tipo de inversión que estamos realizando para esta gráfica hemos excluido construcciones y terrenos ya que no daría un gráfico representativo por lo tanto el resto de la inversión queda distribuida un 76% en el mobiliario del hotel tanto de la recepción de todo el hotel y el 24% del resto se divide en un tillaje equipos de proceso de información maquinaria etc. La evolución extra la evolución de los ingresos entre el año 1 y el 3 se corresponden los incrementos en las tasas de ocupación que hemos estimado asimismo este incremento se debe al incremento de los precios de venta a lo largo de los años asimismo debemos de analizar también los costes que los costes el incremento que hemos de los costes se debe a la subida del IPC y al incremento de los costes de personal que hemos estimado esta es la hoja en este plante se ve claramente que el proyecto es inviable ya que solo los métodos estáticos avalan dicha viabilidad al actualizar la inversión a fecha de día de hoy nos dice que perderíamos más de 3.500.000 euros la tasa de rendimiento interno está muy por debajo del coste del capital medio ponderado por cada oro que aportaría el socio solo tendría 51 céntimos y el tema corregido no se llega a alcanzar nuestros cash flows de los dos primeros años o los flujos de caja son negativos debido a las bajas tasas de ocupación que hemos estimado recuperándonos al llegar al año tipo consolidándonos como producto y aumentando en el año siguiente para luego volver a reducir por el incremento de los costes esta cifra se debe que al final del proyecto se venden todos los activos por eso están elevados hemos de las 5 análisis de sensibilidad que hemos realizado nos quedamos con 2 que consideramos que nos aportan una información más aplicable hemos decidido para este análisis de sensibilidad de precios subir un 50% los precios de todo el hotel obteniendo una supuesta rentabilidad o una supuesta viabilidad que solo queda dañada por el banco regido todos los demás métodos de valoración indicarían que está ok asimismo hemos estimado un aumento de la tasa de ocupación para el primer año de un 15% con lo cual obtendríamos un proyecto viable en toda red con un margen medianamente aceptable de banco y banco regido consideramos que hemos hecho una estimación de ventas o realista o pesimista hemos decidido ponernos en una situación de debilidad frente a la competencia ya que es una posibilidad y estamos hablando de una inversión de más de 10 millones por lo tanto queremos ir con pies de plomo asimismo como buena noticia tenemos que el análisis de sensibilidad de la tasa de ocupación que supondría solo para el primer año 14 habitaciones más caras nos refleja una supuesta habilidad y este supuesto se refuerza con la idea de que estamos aportando algo nuevo a un panorama turístico que lleva mucho tiempo estancado y aparte que tenemos un coste de capital medio ponderado medianamente realista aún así hemos decidido que es mejor no llevar el proyecto a cabo ya que esta supuesta solo se ve una viabilidad en un supuesto de subida de tasa de ocupación mientras que mientras que en la hoja de la opos de nuevo el proyecto nos dice que no es viable aún así estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado y de este proyecto ya que nos hemos enfrentado a una situación muy difícil como es unas tasas de ocupación medias anuales muy bajas y un precio del metro cuadrado construido muy elevado muchas gracias aplausos